muy buenos días gracias por estarme acompañando en este vídeo voy a contestarles a ustedes algunas preguntitas que me han dejado en los comentarios y espero acordarme de si no de todas de la mayoría me ha gustado tener el plano de la casa pero lo tengo en el ropero de mi esposo que es el que está hasta atrás y el ropero de férico quien están enfrente y la verdad para hacer un relajo ahorita la verdad es que no quiero entonces luego se los enseño y me hubiera gustado enseñárselos para que entendieran un poquito por qué están ahí esos muros me refiero a este de aquí y a estos dos y déjenme les cuento un poquito les volteo la cámara para que se ubiquen en cuáles muros de cuáles muros estamos a este muro ustedes me dijeron que esos muros y estos dos y bueno la cosa está así déjenme me retiro un poquito para que alcancen a verlos mejor me hubiera gustado con el plano porque ahí sería más fácil explicarles miren toda esta esta barba así como llega esta toda toda esta y la que atraviesa por el lado del cuarto de mis hijos así como para que me entiendan mejor déjenme que estoy haciendo mi diseño de mí es algo así a ver si me explico ahí aquí es calle así es calle y esta también es calle mi casa ahorita el saguán está aquí el saguán está aquí y la otra puerta está por aquí la de la entrada entonces al momento que nosotros entramos pues ya este es el patiecito en donde tengo mis plantitas por aquí está mi jardinera y aquí está el patiecito que les hablo en donde está la llave entonces aquí es aquí hay piscito también porque entramos por aquí en la casa algo así así entramos aquí y todo este muro este todo el contorno de todo el terreno que tenemos pues ese se hizo primero porque teníamos que rellenar pues todo el todo nuestro terreno porque estaba como en zanja un poquito en zanjita porque ahí se sembraban eran tierras de labor entonces estaba como sumido y la calle que está aquí enfrente pues estaba como en alto entonces para poder rellenar nosotros nuestro terreno pues primero se hizo la barda que fueron pues las los cuatro muros y teníamos pensado en un momento en un principio hacer otro diseño de casa que ese sí lo habíamos encontrado por internet pero después no nos daba el presupuesto de verdad que no nos daba entonces decidimos hacer otro plano que fue el que yo hice entonces ya teníamos los muros y para no gastar extra dinero extra pues ocupamos los mismos muros que ya teníamos del contorno del terreno pues los ocupamos para para levantar la casa entonces los muros que ustedes alcanzan a ver que son estos que es este y estos sería este este y este son los que de por sí a mi esposo le gustó para dejarlos en los muros de en las bardas que salían un poquito los castillos a mí la verdad no me gustan pero pues a él le gustaron así y así se quedaron y ya para cuando levantaron los muros de la casa ahora sí la casa pusieron este para ayudar a cargar pues todo pues si toda la casa ayudarle a este muro que está aquí por eso es que dejaron este aquí pero como ya estaban hechas las bardas no sé si me entiendan ya estaban hechas estas bardas pues ya no podían meter el castillo entonces lo dejaron ahí salido pero es para eso es como un muro de carga que está ayudando a este de aquí pues para que sostenga todo verdad entonces esa es la razón por la que están esos muros ahí no es que los hayamos puesto de lujo sino que en un principio las bardas de estas barbas de esta completa y la que va del otro lado pues son de las que pusimos en un principio para acercar nuestro pedazo y poder rellenar el terreno porque les digo que estaba como en zanja y pues si se echaron varios camiones de tierra de tepetate pues para que se comprimiera bien y sobre ahí sobre eso pues ya hacer la casa entonces por eso es que estos muros están ahí este y este de aquí esos son de la de la barda del contorno de la casa y este otro pues es para eso para que ayude a sostener todo lo toda la carga otra cosa es que porque no había no hay ventana en este en el área de la cocina y porque no hay ventana tampoco en el área del cuarto de mis hijos y bueno también esa es la razón como se supone que desde el principio esto solamente iba a ser la barda está toda esta iba a ser solamente la barda de pues y del patio se podría decir y al final de cuentas el presupuesto ya no ya no hicimos separada la barda pues ocupamos esta misma por eso es que no tiene ventanas porque pues en las bardas pues no le habíamos puesto ventanas porque iban y separada la casa de las bardas de del contorno de la casa por eso que no tiene ventanas y me preguntaron también que a dónde van a dar estas ventanas que se van a abrir van a dar a una calle que tenemos de costado no va ningún terreno de algún vecino ni nada sino van al lado de la calle por eso es que no va a quedar tan grande esta ventana porque pues dan a la calle y pues por un poco de seguridad aunque si va a llevar por el lado de afuera van a llevar sus sus protecciones pero pues aún así no la vamos a hacer tan grande esta ventana que es la que está aquí en el área de la cocina y en el área del cuarto de mis hijos también va a ventana va al mismo lado va a la calle y tampoco va a ser tan grande como las ventanas que tengo pues de este lado y como les digo pues las ventanas estas esta yo la la dejé ahí esta no estaba en el plano original pero después le dije a mi esposo sabes que como que aquí hace falta una ventana también pero ya no grande digo como que una larguita porque siento que está muy cerrado ahí entonces dijo bueno pues vamos a hacerla entonces cuando antes de que nos pasáramos a vivir acá unos días antes él abrió ese pedazo cortó y abrió por eso es que está esa ventana en el plano principal no estaba estas ventanitas de aquí esas las dijo mi esposo que se dejaran ahí esas por pues para que dieran luz a la escalera porque ven que luego las escaleras están bien oscuras por eso es que se quedó ahí es así es así de plano yo la quería así grande yo las quería más grandes la verdad las quería más grandes pero pues ya se quedaron así y estás en algún comentario también me dijeron que esas ventanas no les gustan que esas ventanas a esa persona no le gustan que están muy feas el chiste es que nos gusta a nosotros que nos gusta a nosotros que estemos a gusto pues esas ventanas se quedaron ahí porque dice mi esposo que era que estaba muy grande el espacio aquí como para que solo quedara una ventana entonces pues a él se le ocurrió ponerlas así largas y del lado de donde mi esposo tiene su herramienta en el cuartito de su herramienta hay dos iguales a éstas así que hay dos de éstas en el cuartito pegado que está de aquí en del otro lado pues hay otras dos así igual a éstas pues si ésta se queda así grande estas tres esta otra y ésta para este lado de por si no quisimos dejar porque pues yo digo que para este espacio con esta ventana es suficiente y para la cocina pues yo digo que ya con esta va a ser suficiente a lo mejor no va a estar tan grande pero yo digo que va a ayudar bien que va a estar bien para que entre iluminación y también me preguntaron y me o me dijeron que si por qué por qué va a ir aquí la ventana si la estufa está aquí que hubiera sido mejor en donde va la tarja que es aquí para este lado hubiéramos dejado mejor la ventana en lugar de ponerle en donde va a estar la estufa porque con por lo mismo que va a estar ahí la estufa va a haber mucho salpicadero de aceite y bueno es que tal vez no vieron el vídeo en donde les explicaba qué es lo que se va a hacer aquí en la cocina más adelante y bueno para empezar no puedo dejar la ventana aquí en donde está lo de la tarja porque va a dar al cuarto de mis hijos de todos modos entonces pues yo lo que quiero es que se abra una ventana y que entre iluminación pero va a estar para el lado del cuarto de mis hijos entonces descartada la ventana y ahora yo lo que les explicaba ese día en el vídeo que les digo que les comento es que no ahorita porque pues se nos acaba el presupuesto ya después más adelantito lo que quiero yo con lo que tengo planeado es que la tarja se cambie para el lado de allá en donde ahorita está va a estar la estufa donde está ahorita donde se va a abrir la ventana y la estufa se va a cambiar para este lado porque yo había pensado también en eso de la ventana pero en donde va la tarja pero pues no quiero que mi ventana de al cuarto de mis hijos entonces se cambia la tarja para este lado ya cuando se abra la ventana pues está ahí en donde va a estar la tarja y también lo pensé por si más adelante esperamos en dios que si se pueda y podamos poner gabinetes en la aquí en la cocina y poner la campana en la estufa pues ya va a estar en este espacio ya se pueden poner bien los gabinetes arriba y abajo y se puede poner también la campana porque también ya había yo pensado en eso en que si ponemos la estufa aquí con la ventana pues no se va a poder poner campana y las y la ventana va a quedar llena de aceite entonces pues es como que la razón vamos poquito a poquito porque pues nosotros quisiéramos cambiar la estufa ahorita va a cambiar donde va la tarja y todo pero la verdad es que se nos sale del presupuesto sale muy caro la mano de obra y todo eso entonces pues la verdad es que ya lo haremos pero más adelante esperemos que más adelante si pueda hacer y pues si aquí va a ir la ventana y más adelante pues se va a cambiar la tarja en este espacio y aquí pues va a ir la estufa también más adelante porque sería cambiar tubería y todo eso pero dice mi esposo que tal vez él lo llegue a hacer entonces ya veremos ya veremos también y también me decían del piso que por qué no pues nos endrogamos para comprar el piso y créanme chicas que si pasó por mi cabeza en algún momento créanme que pasó por mi cabeza pero después dije no y la razón es que pues mi esposo se tuvo que ir porque estábamos endrogados y lo que ahorita no quiero la verdad es endrogarnos con pues sacando más dinero y que él tenga que tardar más tiempo allá entonces vamos a ir poco a poco la verdad es que yo sentía que era mejor a planar las las paredes y después el piso porque si ponemos el si poníamos el piso primero y después se aplanaban las paredes pues iba a quedar bien salpicado el piso y no quiero ni pensar iba a quedar bien rayado entonces yo digo que pues que así vamos que ahorita vamos bien digo que ahorita se aplanan las paredes y ya más adelante pues se va poniendo el piso todo es como que poco a poco es que muchas de ustedes han de pensar que que le estamos haciendo las cosas mal que pues si se va a hacer el gasto que se haga bien que en un en un movimiento de sacar todas las cosas pues que se haga todo pero chicas de verdad que no se puede es completamente imposible para nosotros hacer todo de un golpe de verdad es imposible entonces pues vamos poquito a poquito y también me decían que porque en lugar de aplanar las paredes porque no hicimos la segunda planta porque mis hijos pues ya necesitan su espacio o todos necesitamos nuestro espacio pero pues yo digo que imagínense hacemos la planta de arriba y después pues ni terminado abajo ni terminado arriba también había habíamos pensado en eso dijimos pues igual y se puede hacer no sé el la planta de arriba pero pues no vamos a terminar ni arriba ni poder terminar abajo nos salen nos salen gastitos gastitos que uno quisiera tener el dinero para para hacer todo eso pero de verdad que pues no alcanza ya en su momento se darán las cosas ya poquito a poquito yo la verdad es que no pierdo la fe yo digo que más adelantito vamos a poder hacerlo también me preguntaron sobre las ventanas que si se iban a poner ahorita luego o no y si las vamos a poner pero vamos a ir poquito a poquito como les digo ahorita que terminen de aplanar y todo esto este nos vamos a recuperar un poquito y ya tal vez vamos a ir metiendo las ventanas una por una no todas juntas porque pues sale caro entonces tal vez más adelantito una por una una por una y así es a terminar todas las que sí vamos a poner así de luego van a ser la la de la cocina y la de la la del cuarto de mis hijos es así son a fuerza porque les digo que esas ventanas van a dar a la calle entonces es así no se pueden quedar sin sin que se tape ahí y esas ventanas van a ser de herrería y van a ser de herrería pero sencillas no van a ser lujosas porque también cuando pusimos la puertita está la de aquí afuerita este me dijeron que porque puse esa ventana esa ventana esta puerta tan fea habiendo tantos diseños bonitos y chicas nosotros cotizamos una unas puertas la verdad bonitas que si me gustaron desde un principio pero salían carísimas entonces no podemos meter una puerta lujosa si nos vamos a endrogar o vamos a dejar de hacer otras cosas por meter algo lujoso entonces para mí es funcional esa puerta para mí está bien yo como les digo desde un principio pues si me hubiera gustado poner otra puerta y si las cotizamos pero se salía completamente de nuestro de nuestro presupuesto con decirles que que esa puerta que nos gustó estaba creo que en 22 mil pesos y esta puerta que pusimos o que nos pusieron nos salió en 3 mil pesos entonces si hay una diferencia pues grande y si hubiéramos puesto esa de 22 mil pesos que les que les comento esa puerta pues la verdad es que ni siquiera nos hubiera alcanzado para poner el visito que pusieron ahí en el patio y no sé cambiar el saguán poner la escalera o sea son a lo mejor son cosas pequeñas yo sé que a lo mejor son cosas pequeñas pero bueno si hubiéramos comprado esa puerta de la de la que yo les estoy hablando pues no nos hubiera alcanzado para varias cosas que ahorita ya se hicieron y solamente hubiéramos puesto una puerta bonita yo con esa puerta que ahorita tengo pues yo digo que está bien está funcional abre cierra se puede cerrar bien entonces para mí está bien y déjenme les enseño de cuál puerta es la que estamos hablando es de esa puerta de la que estamos hablando de la que me dijeron que pues que por qué pusimos esa puerta tan fea a lo mejor pues a lo mejor si está fea pero pues a nosotros con esa estamos bien nos es funcionar se abre se cierra y pues está bien entonces a eso me refiero con lo de con lo de las ventanas vamos a poner unas ventanas pues que sean funcionales no que sean lujosas porque pues para qué les digo que lujosas y si para nosotros con unas sencillas pero bien bien hechas va a estar perfecto entonces ahí va a una ventana de de herrería no sé exactamente si se llaman así o tienen otro nombre pero de las que llevan como fierro pues aquí y en la otra también y va a tener cada una protección pues porque van hacia la duda afuera estas como tal creo que no les vamos a poner protección por la duda afuera pero pues están ahorita están así ya más adelante veremos qué tipo de ventanas le ponemos ahorita todavía no sabemos también me habían dicho que por qué mis barbas están tan altas las que dan ahí bueno a mi esposo cuando puso lo de las las barbas que van al contorno de nuestro terreno pues quiso dejarlas así de altas y ya después cuando nos pasamos para acá y todavía no teníamos ventanas o por lo mismo de que no tenemos ventanas a nosotros fue de mucha ayuda porque pues están altas entonces no no había tanto problema que nuestras ventanas estuvieran de hule porque pues si está un poco difícil para subirse ahí a las barbas además de que aquí en donde estamos pues no les voy a decir que está 100% seguro pero estamos dentro de las zonas más seguras entonces este pues por eso las las barbas están altas por eso de las ventanas que algunas de ustedes no les gustó esta estas de aquí a lo mejor hay algunas ventanas que son como esta otras que son estas estas que son largas hacia abajo a lo mejor está de tutti frutti por aquí en mi casa pero créanme que estamos a gusto estamos contentos estamos independientes que es lo más importante y estamos bien créanme chicas de verdad que estamos bien y todavía lo mejor de todo es que pues no estamos pagando renta estamos a lo mejor así que que está en obra negra o en obra gris no sé cómo lo llamen ustedes porque he visto que se llaman diferente está así la casa ahorita tenemos un polvadero y todo pero pues tenemos la satisfacción de que no pagamos renta que es propio y que ahí vamos pasito a pasito pero ahí vamos yo al principio cuando esto se terminó de construir pues terminaron de poner el techo de cimbraron y todo eso yo ya me quería pasar nosotros antes vivíamos con mi suegra y mis cuñadas y yo la verdad estaba ansiosa de que ya se terminara esto y podernos pasar por eso es que yo le insistí a mi esposo que ya nos pasáramos así mi esposo quería que nos quedáramos con su mamá y mis cuñadas hasta que se pudieran poner las las ventanas allá tampoco pagábamos renta tampoco nos estaban cobrando renta ni nada de hecho mi esposo tenía un pequeño espacio que su mamá le había dado pero pues yo la verdad es que yo ya quería tener mi propio espacio quería ya estar independiente y créanme que fue una gran satisfacción cuando nos pasamos así aunque nuestra casa estuviera en sin terminar en obra negra sin sin ventanas con puertas esas puertas también mi esposo las puso nos pusimos a medir y poner las tablitas que van alrededor de las ventanas para poder poner los culés el chiste es que unos días antes de pasarnos eso es lo que andábamos haciendo también mi esposo hizo la bajada de la luz él es el que puso todo eso los conectores todo eso todo eso las ranuras que van de donde se conecta la luz hacia 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 arriba hacia donde estaban las mangueras para meter las mangueras y todo eso él lo hizo unos días antes de pasarnos nosotros a esta casa nos pasamos un 25 de enero ya vamos a hacer cuatro años aquí y no le habíamos podido hacer casi casi nada a la casa pero ahorita pues si se está pudiendo estamos contentos estamos felices vamos poco a poco a veces un poco estresados pero ahí la llevamos yo digo que ahí la llevamos paso a pasito chicas no podemos hacerlo todo como quisiéramos pero ahí vamos poquito a poquito entonces creo que son las preguntas que ahorita me acuerdo ya si después me acuerdo de alguna otra pues ya se las estaré contestando y pues creo que eso va a ser todo eso va a ser todo por el vídeo creo que va a quedar bien cortito pero bueno pues algo es algo este espero haber resuelto algunas de sus dudas ya si tienen alguna otra pues ahí ustedes me la dejan en los comentarios y ahora que pueda yo sacar el plano que tengo en el ropero de mi esposo pues lo saco para poderse los enseñar todavía no sé exactamente cuándo van a terminar creo que ya el día de hoy van a empezar a ponerle lo blanco ahora sí porque el día de ayer vi que el señor estaba como se le podría decir batiendo la cal estaba con un taladro dándole vueltas ahí le digo a brenda que estaba haciendo chantillín de cal porque estaba batiendo estaba este moviendo la cal que está ahí y yo creo que ya hoy empiezan a ponerla lo del cómo le llaman el techo yo le llamo techo y ellos le llaman plafón creo que hoy empiezan con el plafón a ponerle arriba y ya se empezará a ver poco a poco entonces a también la chica me dijo pues no vayas varios días para cuando vayas veas el cambio y es que no puedo de verdad que no puedo para empezar por aquí entramos y salimos y otra cosa es que cuando ellos se van y me avisan que ya se van pues yo vengo a cerrar la puerta y todo eso la verdad es que ni siquiera querría yo dejar de ver cómo va a mí a mí me dicen ya me voy y yo ya estoy aquí viendo que que hicieron cómo van que que avances hicieron y todo eso entonces sería imposible para mí no venir a ver qué es qué es lo que terminaron de hacer qué es lo que están haciendo y todo eso por eso es que cada que les subo un vídeo les enseño qué es lo que hicieron en ese día porque yo me fijo que es ah pues hoy hicieron lo de esta ventana o hicieron lo de este lado hicieron esta barba porque me voy fijando qué es lo que van haciendo todos los días así que ahora sí me despido espero haber podido resolver algunas de sus dudas ya si tienen otra pues por ahí me la dejan en los comentarios y ya se las estaré respondiendo en otro vídeo por el momento eso es todo muchísimas gracias por acompañarme cuídense mucho nos vemos para un siguiente vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejarme un me gusta si es que les gustó el vídeo cuídense mucho y nos vemos para un siguiente vídeo no 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 no